Bueno, lo que nos trae y lo que nos convoca es lo del torneo, lo del Tournament Vamos a cobrar las recompensas de hoy, vamos a marcar como leído No sé qué quiere decir, continuar Vale No entiendo por qué, siete días Vale Caja ganador del torneo tenemos cinco Max Bueno, mirá, me nos tocó la pala violeta que no me sirve para una mierda Vale Vamos Mirá, para la M4 el camuflaje de agua nuevo A ver Para la cordite A ver Para la Chopper A ver Y para la Type 25 Ahora sí No tenemos más nada Vale Eso sería todo Ahí está la pala Bueno, tiene un camuflaje gracioso de veraniego, de verano De verano Así que, bueno Eso fueron las recompensas del torneo este Y si alguien podría explicar por qué siete días solo dura el emote Lo agradecería Así que, hasta la próxima Te saluda Alex en su traje Bounty Ya estáis Te saluda Alex Te saluda Alex